¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a este programa especial directamente desde la Dirección General de Educación de Secundarias Técnicas. Vamos a hablar del concurso Leamos la Ciencia para Todos y para ello tenemos aquí a la licenciada Mayra García y al señor Horacio Alcalá. Ellos son promotores del concurso y vienen del Fondo de Cultura Económica. Tengo entendido que es un concurso de lectoescritura. ¿De qué se trata este concurso? Sí, muy buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por el espacio que nos prestan de promocionar este concurso de lectoescritura, como bien lo mencionabas. Este concurso es con el objetivo de que los acercara a los jóvenes a lo que es la divulgación de las ciencias. Pueden participar jóvenes de a partir de los 13 años a los 25 años de edad, de 13 a 14 años es con la categoría A, donde se encargan ellos de hacer un resumen con un comentario. De los 13 a los 15 años, un resumen con un comentario con una pregunta con su posible respuesta. De los 16 a los 18 años con una reseña crítica y de los 19 a los 25 años con un ensayo. Ellos podrán participar escogiendo algún título de la colección Leamos la Ciencia para Todos, que el día de hoy contamos con 229 títulos que están en diferentes áreas, como es Astronomía, Biología, Ciencias del Mar, Ciencias de la Tierra, Ecología, Matemáticas. Tenemos una diversidad de títulos. ¿Y el objetivo principal de este concurso cuál sería o cuáles son los objetivos del concurso? Pues el primero es acercar a los jóvenes al conocimiento científico. Este acercamiento lo hacemos precisamente por medio de la colección que tiene el fondo que se llama Leamos la Ciencia para Todos. ¿Son libros en editorial? ¿En algún editorial en específico? Bueno, en el fondo, pero están impresos y eso. Así es, son los 229 títulos que comentaba Horacio, forman parte de la colección Leamos la Ciencia para Todos, está dividida en las áreas del conocimiento que también comentaba Horacio. Bueno, dependiendo del gusto que tenga el joven o del tema que le interese, es el área que él puede elegir para primero leer el libro y una vez que lea, realice su trabajo escrito. Dependiendo de la edad que tenga, entraría en la categoría que nos explicaba Horacio. ¿Y quiénes pueden concursar? ¿Es específicamente para escuelas secundarias o es para…? No. ¿Es indistinto? El concurso es un concurso internacional, está abierto a todos los jóvenes que deseen participar, los jóvenes de todas las instituciones del país, incluso de algunos otros países. Únicamente el requisito es que cuenten con la edad que es de 19 a 25 años para que puedan entrar en alguna de las categorías. ¿Y qué otros países están involucrados en el concurso? Bueno, hemos recibido participación de lo que es Cuba, lo que es Colombia, hace cuatro años de un chico de Canadá que fue ganador del concurso y durante los premios se arma una semana de actividades culturales, donde todos los primeros lugares de todo el país a nivel nacional y internacional, vienen a la Ciudad de México y conviven, donde ellos podrán entrevistarse con los autores de los libros, tienen cena con ellos, se les lleva a institutos, a conocer la UNAM, el Teotihuacán, instalaciones del Politécnico. Y fue muy padre en esa ocasión porque estaban los mexicanos, un canadiense, un colombiano y cubanos y es muy padre entre ellos que puedan convivir. La convivencia. La convivencia entre ellos es muy enriquecedor para… El intercambio cultural. Exactamente. Imagino. Terminan, después de la semana termina el del DF, hablando como el de Yucatán, el de Sinaloa con el acento del de… Colombia. El de Colombia. Colombia, así termina la semana. Y es muy padre porque ya en el último día ellos ya no se quieren ir. Hacen un lazo de amistad muy padre, que ellos ya quisieran quedarse aquí. Claro, en ese sentido no es que sea un objetivo principal, pero también termina siendo una resultante del concurso, ¿no? Esa unión entre los distintos países y los chavos que se empiezan a conocer. Pero hablabas de los premios y de esta semana que se desarrolla de premiación o semana de actividades culturales, pero ¿qué tipo de premios hay? Bueno, el premio principal es un premio económico. Además del premio económico, se les da un diploma tanto al ganador como a la escuela de donde es el chico ganador. Además, si el ganador tuvo el apoyo de algún maestro asesorándolo, también al maestro se le da una constancia como asesor. Bueno, entonces es el premio económico, el diploma. También se le entrega un lote de libros. El lote de libros son de la colección La Ciencia para Todos. Y bueno, además, como lo que comentaba ahora, la semana de actividades que para ellos es uno de los alicientes más importantes. Es la decimosegunda celebración de los premios. Así es. ¿Antes ya habían invitado a secundarias técnicas? Sí, mira, la participación de escuelas secundarias técnicas viene aproximadamente en el séptimo concurso, es bianual el concurso. La participación ha sido muy notoria en estos últimos concursos, porque algo de lo que te quería comentar hace un rato, es que es muy importante que los jóvenes a esa edad se vayan perdiendo el miedo por leer la ciencia. Porque comentaba un autor en alguno de un video que tenemos, les decía, no, es que la ciencia no muerde. Si nos damos cuenta la ciencia la tenemos en todo momento, vivimos con ella, la tocamos, la sentimos. Es trabajar con esos chicos para que es en el momento en el cual ellos van a poder ir creciendo, perdiendo esto y pudiendo estudiar o biología o química o física. Eso es lo que pasa durante la semana que armamos de actividades culturales, que vienen estudiando ellos queriendo ser abogados, licenciados, etc. Y después de conocer a los autores, convivir con ellos, cambian su carrera por ser químicos, biólogos, matemáticos, sí es muy padre. Sí, eso es importante para las escuelas que nos están sintonizando, están viendo. Si ven algún alumno que tenga aptitudes o que les llame la inquietud para poder ingresar al concurso, que lo canalicen, pero para poder ingresar, ¿qué necesitan hacer los alumnos? Bueno, únicamente les pedimos que consulten, que entren a nuestra página que es www.lacienciaparatodos.mx. Ahí pueden consultar las bases del concurso, se les explica qué libros son los que pueden leer, cómo deben elaborar su trabajo. Pues únicamente si alguno de los jóvenes están interesados, pueden hacerlos ellos por motivación propia o pueden acercarse también a alguno de sus maestros para que los apoyen como asesores. Entonces, es muy fácil, ahí viene paso por paso cómo deben de participar, incluso una vez que tengan elaborado su trabajo, también se les da los pasos que tienen que seguir para que nos envíen su trabajo y bueno, el trabajo pueda ser evaluado y bueno, pueda participar. Claro, y más o menos en qué fecha se puede hacer todo ese trámite. La convocatoria quedó abierta en septiembre, y se cierra el 30 de junio del 2012, a las 3 de la tarde. Todavía hay tiempo. Exactamente, ahorita con la nueva modalidad que comenta la licenciada Mayra García, ahora ya los trabajos ya no se van a enviar físicamente como se venía haciendo, ahora ya va a ser por medio de internet. El ciberespacio. De hecho, nosotros estamos también conectados por medio de internet ahorita, así que manden un saludo a todos los compañeros que nos están viendo. Hola, un saludo a todos. Y este, entonces por medio de internet ellos se pueden, accesan a la página que es, de nuevo. www.lacienciaparatodos.mx y contamos también, entre paréntesis, con Facebook. Ah, con Facebook. Van a poder acceder por esa página también. Y así los buscan, la ciencia para todos. Como leamos la ciencia para todos. Leamos la ciencia para todos, ese es el Facebook, compañeros apúntenlo. Y bueno, ¿tienen alguna otra cosa que mostrarnos? Trajimos unas gráficas, se las pasamos a produccionar si nos hacen el favor. Ahorita mencionaba sobre la participación de las escuelas secundarias técnicas. Sí, sí, sí. Tenemos una gráfica donde muestra esa participación de estos últimos concursos. Ok, pues en un momento estaremos viendo la gráfica. Ahí estamos viendo la primera diapositiva. Sí, miren, como podrán ver, la colección fue creada en 1986, como la ciencia desde México, por el director Jaime Terrés. El primer título publicado de esta colección fue Un Universo en Expansión, del doctor Luis Felipe Rodríguez, en septiembre de 1986. A la fecha tenemos 96.976 ejemplares vendidos. El primer concurso nació en 1989, recibiendo un total de 2.868 trabajos. Aquí, haciendo un paréntesis, les mostramos los trabajos recibidos por área temática, lo que les comentábamos que es astronomía, biología, ciencias aplicadas, ciencias de la salud, etc. Estas son nuestras novedades publicadas por año, como podrán ver, en cada año están las publicaciones que se han hecho dentro de la colección de Leamos la Ciencia para Todos. Esta es una gráfica sobre la participación del primer concurso, al onceavo concurso. Aquí podremos ver cómo inicia, cómo va subiendo su participación y en este último concurso tenemos 52.352 trabajos participantes. La participación de la categoría de resumen, que es donde entran los chicos de secundaria, podrán ver cómo inician el primer concurso y va creciendo su participación hasta este onceavo concurso que tenemos una pendiente hacia abajo. La participación de las escuelas secundarias técnicas a partir del séptimo concurso, como la podrán ver, inicia con… La siguiente, inicia con 1079 trabajos, llega a 512, sube a 731, baja a 1858 y en esta última edición contamos con 419 trabajos. Aquí les mostramos a partir del séptimo concurso, los ganadores, en el séptimo concurso tenemos un primer lugar, dos segundos, dos terceros, cero menciones en el octavo, dos primeros, cero segundos, ceros terceros y menciones cero. En el noveno concurso tenemos un primero, cuatro segundos, uno tercero y tres menciones, en esta última edición contamos con 13 ganadores, cuatro primeros, dos segundos, un tercero y seis menciones especiales. La participación de títulos más leídos del décimo concurso y onceavo, como los podrán ver, tenemos el agua, por qué no hay extraterrestres en la tierra, el descubrimiento del universo, de la química a la… De la alquimia a la química, la familia del sur, el mundo de los microbios y podrán ver la comparación de títulos leídos. Bien, pues entonces, ¿dónde podemos nosotros conseguir los libros? Porque el concurso va de leer un libro y a partir de eso hacer el trabajo escrito. Así es, es correcto. Los jóvenes pueden… bueno, para empezar los libros están en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país, tal vez en las escuelas que nos están sintonizando, en sus bibliotecas pueden buscar si ahí cuentan con algunos libros de la colección. Si no fuera así, pueden acercarse también a cualquiera de nuestras librerías, tenemos librerías en el DF y también algunas en el interior de la República. Además de las librerías, también pueden consultarlo en la página de internet del ILSE, por si no pudieran adquirir el libro, ahí pueden consultar algunos libros digitalizados que tenemos ahí, y pues si no, también en la Biblioteca del Fondo de Cultura Económica. Aquí nos dicen, ¿cada categoría tiene un ganador? Es una pregunta que nos hacen. No, de hecho no hay un número límite de ganadores, más bien los ganadores los ponen los mismos participantes, se premia a los mejores únicamente. Ah, ok. Y bueno, tenemos aquí algunos comentarios, algunos saludos de la Escuela Secundaria Técnica 42. Saludos y gracias por la información de parte del profesor de matemáticas. Un saludo al profesor de matemáticas. Claro que sí, muchos saludos. Perdón, para contestarte la pregunta anterior, solo como ejemplo, el concurso pasado vinieron a la semana de actividades, más de 80 jóvenes que fueron ganadores del primer lugar, nada más para que se den una idea que no es un primero, un segundo y un tercero. Insisto, el rango lo ponen los jóvenes, pero sí, son muchos ganadores. Ah, ok. Otro comentario de la Escuela Secundaria Técnica 22, en nuestra biblioteca ya faltan más ejemplares, ¿entregarán más libros a los planteles? ¿Ustedes saben eso? Bueno, pues no, lo que ahí les podríamos aconsejar es que si alguna escuela está interesada en adquirir libros para completar su colección, se acerquen al Fondo de Cultura Económica y ver de qué manera los pueden adquirir. La Escuela Secundaria Técnica, y no nos puso el número, pero bueno, el comentario es, qué padre el intercambio de culturas latinoamericanas con este concurso, gracias, Fondo de Cultura Económica. Y es que es de las partes interesantes de este concurso, me imagino, todo el intercambio pluricultural que llega a haber entre los jóvenes. De hecho, en nuestro próximo programa hablaremos de los Juegos Panamericanos, que es también una comunión entre todas las comunidades latinoamericanas. ¿Algo más que nos quieran mencionar? ¿Algunos comentarios? Sí, hay comentarios, que si podemos repetir la dirección para poderse escribir. Ah, ya está apareciendo por ahí la dirección. Ah, muy bien, que por ahí está apareciendo. Y de la Escuela Secundaria Técnica 24, gracias por difundir este tipo de información. Un saludo, gracias. La Escuela Secundaria Técnica 73, consideramos que con este medio de comunicación se le da una gran difusión. Así es, muchísimas gracias. Les agradecemos a ustedes el espacio y la oportunidad que nos dan de llegar con los jóvenes por este medio, porque ellos son los más importantes. Sí, claro que sí. Y bueno, las escuelas que tenemos conectadas ahorita son la Escuela Secundaria Técnica 58, la Secundaria 5, la Técnica 73, la 103, la 13, la 17, la 3, la 31, la 55, la 56, la 57, la 95, la 74, la 75, la 111, la 17, la 65, la 62. Gina que nos está siguiendo por ahí desde hace rato, la 44, la 82, la 100, la 22, la 06, la 115, la 24, la 120, etc. Así que, pues, ah, y la Secundaria 80, la Secundaria Técnica 80 que nos está acompañando aquí. Los jóvenes, atentos, más de uno va a estar en el concurso, estoy seguro. Más de uno va a estar en el concurso. Y bueno, agradecer a todos los que nos están siguiendo por esta transmisión, por el ciberespacio. Agradecerles muchísimo, pues, que estén atentos a esta información que es relevante. Algo más que nos quieran comentar. Otra vez, me surge una cuestión, para que quede claro. Si en las bibliotecas no está toda la colección, las pueden conseguir en el circuito de librerías del Distrito Federal del Fondo de Cultura. O en las bibliotecas públicas. Eso es importante. Si no tenemos al alcance en la escuela, toda la colección de los libros que tienen ustedes, se pueden encontrar en las bibliotecas públicas, en las librerías del Fondo. Y en la página. Y en la página de Internet. Perdón, hacerles una invitación para el día 28 de noviembre, a las 10.30 de la mañana. Nos va a acompañar el doctor Manuel Guerrero, autor de nuestros libros del concurso Leamos la Ciencia para Todos. El autor del libro El Agua. Va a estar aquí con nosotros. Hacerles una invitación. Una invitación atenta a que nos sigan el 28 de noviembre, a las 10 de la mañana, por DGES TV. Te voy aprendiendo. Otra cosa que... A las 10.20 de la mañana. Aquí me están corrigiendo. Otra cosa que nos quieran comentar, aparte de eso. Por ejemplo, yo entro al concurso, hago todos los trámites, mando mi ejercicio. ¿Y quiénes son los que califican? ¿Quién es el jurado? Muy buena pregunta. El nivel de trabajos, el número de trabajos que recibimos es enorme. El concurso pasado participaron 53.352 trabajos de toda la República. Entonces, para decidir qué trabajos son los ganadores, pasan por varios filtros. Primero, los evalúa un jurado calificado, que evalúa que cumpla con los principales requisitos. Aquellos chicos que sí cumplieron con los principales requisitos son evaluados directamente por el autor del libro. El autor del libro revisa que precisamente sus ideas principales estén plasmadas en el trabajo del participante. Y bueno, finalmente, un jurado que está integrado por varios autores de esta colección, es el que decide qué chicos son o qué trabajos son los ganadores. Perfecto. Bueno, con esta información nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, estuvimos transmitiendo desde las instalaciones generales de las secundarias técnicas, esto es DGES TV, TV Aprendiendo. Gracias a ustedes. Estudas secundarias técnicas, por la superación de México, México, México.